. 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 ¿Puedes mostrarme un buen buen kick? ¡Ven aquí! ¡Montana, ven acá! ¡Hey Tony! ¡No te preocupes! ¡Lo bueno es que no estás tan alto! ¡A vos a! 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 ¡Ah! ¡A vos a! ¡Aos! ¡No! ¡Montana, ven acá! ¿ Eran�? ¡A mi español? ¡Montana! ¿Era de verdad? ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? ¡Claro! 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 ¡Feliz! ¡Bien, great! ¡You lo hiciste! ¡Toté y Montana! ¡Gracias!